Estamos afuera del Instituto Provincial de la Vivienda, sobre calle Belgrano, ustedes escucharán por ahí de fondo el sonido de los redoblantes, porque bueno, tenemos aquí una manifestación que ha venido directamente desde Metam, son vecinos de Metam, que van a comentar acá cuál va a ser el planteo que se le está haciendo al Instituto Provincial de la Vivienda. Alan Figueroa de Metam, buenos días, para que me lo sé si estamos en vivo. Bueno, ¿por qué están manifestándose hoy afuera del IPB? Muy buenos días, ¿cómo está? Mira, te comento, hoy estamos manifestando cómo pertenecemos a la Asociación de Mujeres por Trabajo y Vivienda Digna de la ciudad de Metam. Te comento, nosotros le hemos donado en el año 2016 un terreno al IPB para que construya la vivienda para nuestros asociados. Les quiero comentar que toda esa compra lo hicimos con nuestro propio aporte y esfuerzo en nuestro trabajo, de toda la familia. Atento que hay un déficit habitacional muy grande en la ciudad de Metam, y nosotros también queremos ayudar en el Estado, en el sentido de decir, no queremos todo de arriba y no hacemos nuestro esfuerzo. De esa manera, de esa manera se comentó que el IPB acepta la donación para la construcción de la vivienda. El año pasado, el IPB salta con la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, firman un convenio para la construcción de las 157 viviendas. El mismo año pasado se licitó la obra y ganó la obra, está adjudicada ya la obra a la empresa Banchi. Lamentablemente, la obra todavía no empezó. Nación ya hizo el aporte, el adelanto financiero, está en la cuenta de acá del IPB. Primero nos dijeron que no era por una cuestión climática, que no arrancaban. Luego nos salen, nos vienen dando cuenta con que Nación no está actualizando los precios, cosa que también hemos podido chequear con la empresa que ha salido adjudicada. En el medio, nosotros nos sentimos sumamente perjudicados. El año pasado hubo un sorteo de vivienda en Metam y a todos nosotros de la asociación nos excluyeron. ¿Por qué? Porque ya teníamos supuestamente la adjudicación de una vivienda. Y en teoría se tendría que estar construyendo sus propias casas. Exactamente. ¿Cuántos son? Somos 157, somos 157 familias y esto quiero yo dejar claro. Es la única posibilidad que tienen para acceder a la vivienda, que es a través de una vivienda social. Nosotros no nos hemos quedado en la casa sentada, nosotros hemos pagado un terreno y ahora queremos una respuesta del Estado, tanto del Estado provincial como nacional. Por eso yo también hago un llamado a los legisladores del oficialismo, a los legisladores del PRO, que cambiemos acá en Santa, para que destraben también esta situación ante la subsecretaría de vivienda de la Nación. ¿Por qué? Porque la operatoria dos tercios pone la Nación y un tercio pone el IPB del monto total de la obra. Eso se soluciona simplemente con la simple redeterminación de precios. No estamos hablando de la gran cantidad de dinero, sabemos que el Estado tiene que estar justamente para apoyarnos a nosotros, porque nosotros nos consideramos que somos un ejemplo. Nosotros le estamos facilitando al IPB, le estamos facilitando al Estado para que haya menos déficit habitacional, para que 157 familias puedan acceder a una vivienda digna. Te cuento, hay muchos que ya no pueden pagar sus alquileres, han subido muchísimo. Hay viviendas, viven hasta a veces tres familias dentro de una misma vivienda, ¿no? Así que nosotros, exactamente, nosotros vamos a estar acá hasta que nos reciba el ingeniero SORPUE con el ministro de Infraestructura, porque yo creo que acá existe una solución política, todo esto más allá de la cuestión técnica, ¿no? Yo creo que los recursos están, y bueno, vamos a estar acá, y en todo caso vamos a profundizar la medida de fuerza, y no obtenemos respuesta favorable. Bueno, Patricio, Susana, Lanzeguera, los escucha en estos momentos. Sí, buen día. Si pueden ser buenos. ¿Cuál es la fecha exactamente, comienzo de obra que tendría que haber empezado? Bueno, la obra esta tendría que haber empezado en octubre o noviembre del año pasado. A nosotros nos explican de que Nación giró los fondos, pero con precios del año 2016. Y que Nación recién va a actualizar cuando exista un 15% de avance de obra. Esto estamos hablando de cinco meses de ejecución. Obviamente que la empresa no va a empezar porque no se le actualizan los montos. Es inviable, es inviable. Así que, pero en el medio estamos nosotros. Esos recursos los envía Nación a el IPB. ¿Qué dice SORPUE de ellos? Porque en realidad el que maneja esos fondos que llegan de Nación es el Banco Macro, a través de un fondo fiduciario. Nosotros sabemos que ya están depositados a disposición del IPB el adelanto financiero. Pero se da esta situación de que todavía no se firma el contrato porque son precios al año 2016. Ojo que acá es una responsabilidad compartida, tanto de provincia como de Nación. Bueno, nosotros no queremos ser la variable de ajuste en todo esto. Creemos que existen los recursos. Hago un llamado también a los legisladores del oficialismo nacional para destrabar esta situación. A nosotros nos ha costado mucho recorrer 140 kilómetros para venir hasta acá. Pero vamos a profundizar la medida y no obtenemos una solución en lo inmediato. ¿Tienen prevista alguna reunión con alguien del IPB? ¿Con alguien, por ejemplo, tengo entendido que hay una persona que maneja los recursos de Nación que está justamente en el mismo edificio del IPB? ¿Qué dice? Bueno, estos fondos son para esto, estos fondos son para ello. ¿Y qué es una persona apuesta por el Banco Macro? Mira, nosotros ahora, nuestra exigencia ahora es que nos reciba el ingeniero Sor Pude con el ministro de Infraestructura. Insisto, esto para nosotros es una solución que está al alcance de la mano. Nos han perjudicado muchísimo a nosotros. Nos han excluido de los sorteos, de la posibilidad de acceder a una vivienda. Y al día de hoy no tenemos una solución. Nosotros queremos, pedimos disculpas a los ciudadanos porque hemos cortado la calle Belgrano. Pero queremos que la única manera que visualicen esta problemática. Porque a veces los funcionarios están encerrados dentro del escritorio y no se dan cuenta y no miran a la cara a la familia con niños a quienes están afectando. Queremos que se puede solución. El señor Raúl Coledani es quien trabaja en el IPB, ahí mismo, en el mismo edificio donde está Sor Pudes y es el que se encarga del manejo económico exclusivamente de los fondos que llegan al Banco Macro y luego él destina hacia las obras que él cree que son primordiales. Me parece que sería interesante hablar con él. Sí, totalmente. Contador Raúl Coledani. Muchísimas gracias. Porque nosotros, como te digo, también hacemos un llamado a los legisladores nacionales de Cambiemos porque eso también se puede destrabar si la Secretaría de la Vivienda de la Nación hace una determinación ahora de los precios. Más allá de la responsabilidad compartida entre provincia y Nación, nosotros creemos que existe la posibilidad de una solución. Bueno, no solo los salteños estamos bancalizados y todos nuestros salarios en manos del Banco Macro, sino hasta los recursos que llegan, todos los recursos que llegan de Nación para vivienda y construcción de cualquier obra. Lamentablemente, ¿no? Totalmente. Y como te digo, en el medio estamos rehenes nosotros. Así es. Así es. Bueno, un gusto y espero que obtengan alguna solución. Bueno, perfecto. Bueno, le agradecemos haber visualizado, mostrar esta problemática, ¿no? Sí, son muchas obras las que no se hicieron y se pagaron incluso las empresas y las empresas. Hay algunas que son responsables y otras que no, digamos, ¿no? Hay de todo. Totalmente, totalmente. Bueno, un abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí está la palabra de Alan Figueroa. Son muchos los metanenses que se acercaron aquí justamente a medida que está cortada Calle del Grano. Otro grupo de vecinos está panfleteando. Tienen unos panfletitos que explican quiénes son, por qué están reclamando. Se lo están acercando a todas las personas que circulan por la vereda del IPB y por Calle del Grano para ponerlos al tanto, digamos, ¿no? Que sí, que... De manera pacífica. Tienen que explicar porque hay un montón de cosas que afectan a los metanenses por las que podrían estar protestando. Exactamente. Sí, miren, no pueden hacer... ¿Cuántas viviendas me dijo que eran? 157. 157. Van a hacer una autovía de 200 kilómetros, de 300 kilómetros. Bueno. Usted vea. Exactamente. Y bueno, y una vez más el pueblo de Meta, ¿no? Sí, depende de quién beneficie. Tienes razón. Bueno, cualquier novedad volvemos a usted en unos minutos por las calles de la ciudad de Salta. Gracias. Hasta luego. Bueno, le ponía... Le pasaba...